...la vida de muchísimas familias. Vamos a seguir, aquí en el Ayuntamiento de Valencia también no consta en el archivo municipal del servicio de cementerios la documentación que usted refiere, otra persona que no ha sido enterrada. Ahora aquí vamos a los historiales clínicos de los hospitales. Aquí tenemos el hospital, el hospital de Valencia del doctor Pecet que dice que habiendo reproducido el nacimiento en el Hospital General de Valencia no hay datos sobre su asistencia en nuestros registros. Así que hay personas que paren en los hospitales del país Valencia y que después no constan en los registros pues tenemos más, también tenemos de la Diputación de Valencia. Certifico que no consta en la historia clínica, pues nunca se han revividido al archivo general historiales clínicos procedentes del hospital general. ¿Por qué han ido ocurriendo estas cosas? No encontrándose el expediente del ejército de aborto en la documentación.